Hay tres cuestiones a las que me voy a referir. Una, el tema que se ha discutido, y es importante que lo discutamos a fondo, de la unidad en esta campaña electoral. El otro es el de la representación en la organización política y el otro es el del escenio internacional. Es evidente que en una elección presidencial en la Argentina, cuando esto se produce, no hay otro acontecimiento político que no sea, que sea más importante que ese, y esto define centralmente el gobierno del Estado. Entonces la batalla por lograr una victoria es lo significativo. Y hay una estrategia dominante, que ojalá sea la correcta, a la que hay que acompañar, no con múltiples y variadas subtácticas, sino en el marco de un mecanismo conjunto que se define con claridad y de manera muy sencilla. Yo creo que simbólicamente nosotros tenemos que eliminar las banderas que hemos levantado, las banderas de las agrupaciones partidarias, y rescatar la bandera nacional como un único signo de unidad y pertenencia, y los demás signos patrióticos nacionales que han sido abandonados, o que son colocados en un lugar inadecuado. Porque la idea de la nación está siendo ahora cuestionada. No es que la nación la vamos a oponer a América Latina, como hace el gobierno reaccionario de Macri, y los otros gobiernos latinoamericanos levantando los viejos enfrentamientos. Pero sí tenemos que levantar esta idea de nación, y en esto está el tema de la campaña electoral. La campaña electoral tiene que ser la campaña de Alberto Presidente, ese es el candidato. O sea, hay un candidato a vicepresidente que es muy fuerte, pero si no ponemos fuertemente el candidato a presidente, no vamos a ganar. Entonces eso tiene que ser una línea muy clara, y seguir, me parece, lo que dice el candidato a presidente, es lo que a lo mejor sigue la enorme mayoría del país cuando se ocupa en alguna ocasión de política. Entonces, el discurso del otro día de Alberto Fernández en la bancaria fue brillante, porque en una línea dijo ese gran presidente mexicano que es AMLO. Listo, muchachos, ya hay una línea, una definición. Cuando habló antes que el Palazzo y hizo un discurso brillante, él comenzó diciendo, me parece que habla de un peronista, pero es radical, entonces parece que yo soy radical. No es que hay radicales y peronistas, sino que hay un movimiento nacional, y lo dijo mucho mejor que lo voy a decir ahora, que lucha por imponer o restaurar o instaurar determinados valores y determinadas políticas en el país. Finalizó diciendo con algo que no vamos a hacer. Digamos, hizo una pausa, dijo, lo que no vamos a hacer el 10 de diciembre es venganza. Entonces, esa es la línea que me parece que hay que desarrollar y que es la más significativa. Acá se dijo, se dijeron muchas cosas muy viedosas que conviene, a mí me parece, reiterarla. El tema de la urgencia por la miseria, la marginalidad, la gente que está en la calle, los chicos menores de 5 años que no toman leche, los chicos que no comen, los comedores escolares, y el empleo que se degrada. Entonces, batallar sobre eso es el gran mecanismo de unidad, en todos los lugares, porque identifica tanto a un gremio muy limitado como a los contadores que están peleando en el colegio de contadores porque sus demandas profesionales no están siendo tratadas. Entonces, unificar esa bandera en un solo punto me parece significativo. Dentro de eso hay lucha y hay diferencia. ¿Quién va a ser el ministro? Porque el ministro no es solo una cuestión personal, X ministro, o todos los ministros, o todos los funcionarios, sino una determinada política detrás de ellos. Lo que sí tenemos que saber es manejar adecuadamente las diferencias que señalaba acá Nacho, las diferencias que son las riquezas de un movimiento como el nuestro, que es un movimiento populista, ahora nos reiteran, no ya tanto los sociólogos, sino los propagandistas, pero que es un movimiento populista muy diferente a lo que llama la televisión europea del populismo, que son fachos de esta época. Nosotros somos un movimiento nacional y popular que tiene el programa Patria Grande para traer a los compatriotas latinoamericanos a este país, y que no levanta ninguna bandera chauvinista con aquellos exiliados que seguramente no simpatizan con nosotros y no votarían por nosotros, que son los pobres venezolanos que venden arepa en los suros. Entonces, levantar nuestra posición, tanto nacional, tanto latinoamericana, tanto feminista, es significativa con el eje central en el tema de la justicia social. Que ahí estamos, de alguna manera, poniendo el eje en lo significativo de este momento. También se dijo acá, con muchísimo criterio, que tenemos que tener un gobierno, que pensar que este gobierno es un gobierno prudente, en el sentido de luchar por objetivos necesarios, posibles e imprescindibles, pero no por el, usando los viejos lenguajes, el programa máximo. Eso no existe. Me parece que nosotros también tenemos que pensar cómo nos insertamos en la campaña, me refiero, digo, nosotros, quiero decir, carta abierta en esta unidad con los otros grupos intelectuales, en hacer un acto público con ellos, en sacar una declaración breve y unificada, y en sumarnos a la campaña del Frente, que espero que esté bien organizada, sumarnos, trabajar todos conjuntamente en eso. La lucha política ahora es muy compleja. No es que ahora se gana por poco, Perón ganó en el 46 por el 54, el 54 contra el 46 y tenía el gobierno. Cristina se fue al 54, tenía el 46 en contra. Entonces, eso, esa es la batalla. Entonces, unificar todos los esfuerzos en una campaña que tiene muchos elementos diversos. Acá se llenaron algunos, a lo mejor yo voy a problemizar un poco. Estamos en una sociedad electrónica. Cuando nosotros vamos en el subte, o en el tren, la gente está, está todo el mundo con su telefonito, con su minicomputadora. Ese es el mundo de realidad. Ahí es que hubo una batalla intensa. Lo cual no quiere decir que se anulen las otras cosas. Cuando aparecía el cine, se profetizó la muerte del teatro. Cuando aparecía la televisión, se profetizó la muerte del cine. Y la muerte de la radio. Y ahora que aparece la televisión, digamos, que supera la televisión aérea, se habla de la muerte de esa televisión. Hay múltiples medios, hay que enfrentarlos a todos ellos. Lo cual tampoco elimina la cuestión más personal. Cada uno de nosotros acá, y de todas las personas del país, tiene gente de su familia, gente de su trabajo, gente de su amistad, a la cual le puede ganar un voto. Bueno, eso es importante, porque los votos se ganan de a uno. Veamos ahora el enorme problema que tiene el gobierno con la presencia del candidato ultraliberal. Porque le va a quitar votos en muchos lugares. Y el candidato Gómez Centurión que le va a quitar votos en las Fuerzas Armadas, donde no hay gran bronca contra el gobierno de Macri. No es que haya una simpatía, un calor, una corriente pro-kisnerista. Pero hay una gran bronca por muchas cosas que empeoraron ellos. Entonces, probablemente eso genere un campo político que nos favorezca. Bueno, ahí tenemos que nosotros pelear intensamente por nuestra unidad y no generar enfrentamientos diversos y no lograr concurrencias hacia esta candidatura en todos los niveles. El tema de lo político partidario no es una cuestión inmediata. Como no es una cuestión inmediata la reforma de la Constitución, como no es una cuestión inmediata la campaña de la ampliación de la Corte. No importa que el candidato haya dicho que no quiere reformar la Constitución y que la Corte no se integra. También la Constitución puede reformarse, pero por supuesto el 53 dice que se puede reformar en el todo o en su parte. Pero veamos en qué momento se puede hacer eso. Hay cosas que dicen algunos políticos que no son nuestros que implicarían la necesidad de reformar la Constitución. Cuando dicen, qué barbaridad hay elecciones cada dos años. Si no querés elecciones cada dos años reformar la Constitución. Ahora, yo querría reformar otra cosa. También pensemos que la reforma de la Constitución puede resultar en contra de nosotros. No la damos por ganada. Entonces hay que pensar también, hay que hacerlo un elemento de discusión en todo el país. Que todos discutan y de sus lugares. Pero tampoco podemos decir que la reforma de la Constitución es la suma de las propuestas de los solteros corporativos. Porque yo no le dejaría a las Fuerzas Armadas pensar su rol en sí misma. A las escucharía. Como tampoco pensaría que el pensamiento de la dirección del movimiento obrero es todo lo que tenemos que hacer respecto al tema sindical. Pero hay que escucharlo también. Entonces, eso en su momento podrá salir. Ahora, hay cosas más inmediatas. Por ejemplo, ¿por qué nosotros tenemos una cosa abrumadora de derecha a izquierda? Es que la enorme mayoría de las candidaturas se han decidido por la decisión del dedo de la decisión política. Y voy a citar a Perón para favorecerlo que decía que son un pueblo politizado pero no culto políticamente. Tenemos que transformar nuestros partidos. Son un desastre nuestros partidos. No funcionan. Tenemos una legislación que permite que cualquiera en un partido, fíjense en todas las internas que hay ahora, hay dirigentes y dirigentes de partidos que como no sacaron tajada en un interno salen con otro partido a competir. Pero en nuestra época eso hubiera sido una expulsión inmediata. Digo, ¿cuál es el sentido este? No funciona. El tema de las PASO fue una originalidad del quitenismo y puede funcionar muy bien. Es un gran mecanismo político que tiende a luchar contra la pasividad generada por la antipolítica que es tan brutal en el país que la tiene la derecha, el capitalismo, los medios de comunicación y nosotros también. Nosotros tenemos que ir en contra de esa corriente. Yo creo que necesitamos pocos partidos políticos pero muy democráticos donde haya una afiliación limpia no como la que existe ahora y el PJ tiene 3 millones de afiliados desde el año 83 el radicalismo 1 millón de afiliados y el tercer partido político del país ¿cuál es? Nadie sabe que hay un frente grande que tiene 750 mil afiliados si pasamos en limpio todo eso y vamos a una renovación partidaria tenemos una cota mínima serían menos partidos ahora tenemos que tener una ley que obligue a la representación proporcional en los cargos directivos y que obligue a hacer elecciones a crear una sola lista basta de pactismos absurdos puede haber una lista única de acuerdos pero estamos nosotros realmente convencidos de que en la ciudad de Buenos Aires sin entrar a analizar los valores de las candidaturas hubo una unidad en la lista porque todo el mundo dijo que bárbaro el resto de los mejores no y una presión y lo mismo en la provincia de Buenos Aires por eso yo he hablado mucho y me he enterado gracias a una nota del diario La Nación no por otro medio que por ejemplo la cámpora compite en 20 intendencias en la provincia de Buenos Aires y después es bárbaro a ver si gana 20 intendencias gana candidaturas y 20 intendencias entonces eso es una base extraordinaria pero va a competir dirigir a pelear casa por casa como dijo recién Nacho eso es lo que valoriza el tema político nosotros hicimos además digo como gobierno una transformación bárbara que fue el tema de que la televisión los avisos políticos en televisión en tiempo de campaña son gratuitos estos ya los han reducido eso es un avance extraordinario y tenemos que sostenerlo y tenemos que sostener la vida de los partidos políticos o que queremos que los partidos políticos los sostenga la guita negra eso es lo que tiene la derecha pero nosotros hacemos el caldo caliente a esas posiciones nosotros tenemos que tener fuerzas partidarias que se movilicen que tengan reuniones como esta que tengan orgánica entonces me parece que ahí nosotros tenemos que trabajar con mucha intensidad y para eso y eso sirve para que podamos modificar también la conciencia social que está tan frenada por el avance o modificado o reaccionarizada por la fuerza de los medios de comunicación acá se ha mencionado la situación internacional muchas veces Lido lo hace bueno nosotros estamos en un mundo donde no sé si este colectivo podría vivir con comodidad en Rusia ahora sí la política de Putin exterior la suscribo totalmente porque Europa y Estados Unidos lo atacan en China ya sabemos nosotros cómo funcionaría carta abierta pero la política exterior en China la alianza chino-rusa y la idea de que aparentemente están por lanzar una moneda para sus intercambios de 30 dólares extraordinarias el gobierno de la India es un gobierno nacionalista hacia la derecha que sacó a la socialdemocracia del Congreso del Partido de Congreso pero es una potencia importante el gobierno de Irán tan vituperado es un elemento que frena a los Estados Unidos la complejísima situación de Turquía donde el movimiento feminista la pasaría mal es sin embargo en su política exterior algo que acuerda con el bloque que es que enfrenta a los Estados Unidos y Europa nosotros estamos en el peor lugar el peste trasero de Estados Unidos en una situación muy compleja por eso tenemos que mirar y hacer una política internacional que nos acerque a estos países y luchar firmemente en cada uno de los procesos latinoamericanos a mí uniendo la política exterior si puede ser considerada política exterior la política en relación con Uruguay con todo respeto a los compañeros va a haber elecciones internas en los partidos bueno los cuatro candidatos del Frente Amplio se fotografiaron juntos ¿podríamos hacer eso en nuestras internas? no y eso es lo que hay que hacer por eso podemos maldecir a un candidato de la interna porque si perdimos tenemos que apoyarlo salvo que seamos traidores sistemáticos entonces esa transformación decirlo claramente señalar que el Congreso tiene que estar reordenado yo tengo confianza que si Cristina es vicepresidenta va a ser laburar al Senado intensamente no sé tanto el presidente de la Cámara de Diputados que tendremos pero ¿por qué lo digo? por el trabajo porque hay muchas comisiones que no se reúnen las comisiones tienen la obligación de reunirse y de tener paquígrafos a veces no lo tienen porque no lo pide el presidente de la comisión y ahora que hay televisión y se puede hacer transmitir por streaming todas las sesiones no hay secreto que se pueda señalar en una reunión de comisión si yo estoy viéndolo o si la parte del país interesada lo ve nosotros tenemos que levantar al Congreso tenemos que exigir que las cosas vayan por el Congreso a veces hemos sacado cosas por decreto pero importa que la soberanía popular se exprese ahí y también utilicemos los elementos de la Constitución para que se use el referéndum en los lugares donde se puede hacerlo como alguien que dijo no hay que hacer un referéndum para uno de estos liberales para resolver el tema del aborto está prohibido por la Constitución porque se reforma el Código Penal eso implica también que hay que popularizar la lectura de la Constitución hay que subir la cultura política del país en eso tenemos que hacer una militancia profunda y aprovechar este golpe extraordinario de juventud y la revolución feminista para cruzar las dos cosas vos estás chico de 16 años ahora el otro día alguien se sorprendió y dijo pero ¿cuándo fue presidenta del centro del Carlos Pellegrini la candidata Fernández? Ofelia hace muchos años no ¿por qué? y bueno tiene que haber 25 años no 25 años para diputado nacional para la ciudad la Constitución dice en su artículo 70 que es la mayoría de edad y permítame recordar que hablamos tan mal de la capital esa Constitución esa Constitución la hizo el Frente Grande en la Constituyente del año respectivo del 95 y la garabateó en gran parte el compañero Zaffaroni pero hay derechos muy importantes que están ahí un derecho importantísimo que el Congreso de la Legislatura de la Ciudad puede rechazar por los dos tercios una sanción de la Corte Suprema de la Ciudad que declara inconstitucional una ley tiene supremacía la legislatura nunca lo usó eso es lo que hay que trasladar en una reforma constitucional pero tenemos que difundir esa idea en el espacio adecuado en el momento oportuno este es un lugar típico para eso pero la campaña electoral la tenemos que hacer sobre estos objetivos básicos y elementales que levante el discurso sobrio moderado y no épico de Alberto Fernández con mucha fuerza pero sin épica pero con voluntad y corazón así vamos a ganar las elecciones aplausos 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 ¡Gracias!